A las 13 va pa'l beauty, a las 4 va pa'l mall, pa' eso de las 5 está pa' por Se hizo la bumbi del bumbi, viste de Cristian Pio, la quima con su amiga con un gol C Y En Make best móvil y y y ¡Suscríbete al canal!